¡Ay! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ayuda! No, no, su cabecita. ¡Ayuda, ayuda! Esto es nuestra cama. ¿No es mi cama? No voy a dormir. Pesa mucho el día. Ya. Mi cama se estima. Permiso. Permiso. Ya, vas a pasar, vas a pasar. Ya, voy a pasar. ¡Ja! ¡Ja! No, no estoy. ¡Permiso! ¡Decito! ¡Mira mi cama! ¡Ahora! ¡Permiso! ¡Cuál es mi cama! ¡No! ¡Permiso! 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 Gracias.